Buenas noches mis amores, los saluda su maestra Andrea Espinosa Correa con mucho cariño y mi rana mochi. Espero que estén muy bien, que hayan pasado un bonito fin de semana. Por favor compartan mi canal, ya saben que es para que ustedes aprendan. Bueno mis amores, pues el día de hoy vamos a continuar con la canción A Mi Manera. Ya vamos con la parte 9 y 10 ya casi terminamos. Aquí la tenemos y les voy a dar su repaso de siempre. Por favor háganme los comentarios, que es como van, si les duele los dedos, si no les duele, como se sienten de estudiar. Les mando un saludo cariñoso a todos y bendiciones. Pues sin más preámbulos, comenzamos con nuestro repaso de siempre. Primer cuerda, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y en mi guitarra. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Los números que tenemos aquí se refieren al número de traste. Por ejemplo, estoy en la primer cuerda, si dice tres, quiere decir que me voy a ir primer cuerda número uno, dos, tres. Si dice dos, en esa misma cuerda dos y así. En caso de que venga un cerito, ya saben que es mi cuerda al aire. Bueno, mis amores, para esta sección yo marqué mi traste número cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, con un corrector, que es un corrector muy sencillo. Con este le puse un puntito, aquí está, o con el que tengan a la mano. Bueno, entonces aquí tenemos el cinco, el siete y el nueve, que es por donde vamos a transitar y hacer nuestros desmangues. Regla de oro, dedo número uno, primer traste, dos, segundo, tercero y cuarto. Y si vamos avanzando, hacemos cambio en nuestra digitación. Bueno, pues ahora sí comenzamos con la parte que sigue y ves todo sobre la primer cuerda. Entonces, me pide primero, tercer traste, primer cuerda una vez. Ahí mismo, número dos y uno. Muy bien. Otra vez, tres, dos, uno, dos. Vamos despacito. Otra vez, tres, dos, uno, dos. Muy bien. Lo hacemos juntos despacito. Muy bien. Y ahora, para esta sección, recorro mi dedo número uno, para tener la disponibilidad aquí en mis trastes que siguen, ¿ok? Para mi segunda posición. Entonces, yo ya recorrí y toco una vez el segundo traste. Muy bien. Y ahora me voy al cuarto. Eso. Y ahora el quinto. Muy bien. Vamos a hacer esta sección, mis amores. Ok. Desde dos, cuatro, cinco, cinco. Una vez que yo estaba aquí en el primero y recorro sobre mi dedo uno. Entonces, ahí estoy en el segundo traste una vez. Cuatro. Y cinco dos veces. Ok. Una vez más. Dos, cuatro, cinco, cinco. Y como pueden observar, el cinco lo tengo con una señal. Muy bien, mis amores. Vamos a hacer el primer y segundo bloque listos, que es treinta y tres y treinta y cuatro, ¿no? De nuestra canción completa. Entonces, vamos tres, dos, uno, dos. Recorro. Ahí, pues, mi dedo chiquito puede, podemos hacer aquí al final un vibrato. Muy bien. Bien, vamos con el bloque que sigue, treinta y cinco. Me quedo en ese mismo cuádruplo, así se llama en la guitarra, cuádruplo, porque estoy abarcando estos cuatro trastes, ¿ok? Este sería mi primer cuádruplo, un, dos, tres, cuatro, y ya recorrí, y va a ser mi segundo cuádruplo. Bueno, y seguimos, dos. Ahora el cinco, que tiene la señal. Dos. Y cuatro. Muy bien. Una vez más, hago el treinta y cinco. Entonces, dos, cinco, dos, cuatro. Eso. Lo voy a hacer sin decir nada, nada más este. ¿Listo? Sí. Muy bien. Ahora voy a hacer los tres bloques sin decir nada. Vamos juntos. ¿Listos? Uno, dos, tres. Muy bien. Uno, dos, tres. Un, dos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Una vez más y continuamos, listos, vamos aquí, aquí tres, listos y... Muy bien, pues seguimos avanzando y vamos con la parte número 10, aquí la tenemos, ya casi terminamos esta canción. Bueno, aquí están los autores, Claude François y Jacques Reboux, y lo coloco en la parte de abajo para que tengan muy buena visibilidad. Bueno, mis amores, espero que estén muy bien, les mando siempre bendiciones. Y ya saben que tienen que ser muy pacientes para tocar la guitarra. Bueno, vamos avanzando y este bloque 4, 5, 7, 7, voy a avanzar mi dedo 1, este es mi dedo 1, lo voy a avanzar 1, 2, 3, a mi cuarto traste, sí, ahora me pide quinto, y 7, 7. Ok, una vez más, entonces ya mi cuádruplo va a avanzar, mi mano completa se va hasta el cuarto traste. Acá teníamos, primer posición, segunda se recorrió un traste, segundo cuádruplo aquí está, y aquí usamos estos dos bloques, y ahora vamos al otro cuádruplo, voy a recorrer mi dedo 1 hasta el cuarto, no voy a apoyar el pulgar porque tengo aquí la guía, ok. Entonces vamos, 4, una vez, 5 lo tengo marcado, y 7, ok, dos veces. Una vez más, 4 con el dedo 1, 5, y 7 dos veces, ok, una vez más despacito, 4, 5, 7, ok, muy bien. Una vez más, vamos juntos, muy bien, y ahora voy a recorrer mi dedo meñique hasta el 9 que también está marcado, aquí lo tengo, aquí lo tengo el 9, entonces me voy al 9, ok, el 9, entonces vamos una vez más. Ok, vamos, listos, y voy a hacer este bloque el primero y hasta el 9, entonces ya recorrí yo mi cuádruplo, hice esto, luego hice esto, y ahora me voy hasta el cuarto, un 4 una vez, una vez 5, 7, y sobre el dedo 1, 4, recorro hasta el 9, ok, una vez más, lo vuelvo a hacer este, 4, 5, 7, 7, me voy al 9, muy bien, y sobre mi mismo dedo número 4, voy recorriendo hasta dejar el dedo 1 en el tercero, y este queda en medio, aquí está, 3, 4, 5, y este queda en el 6, ok. Bueno, entonces vamos una vez más, aquí, desde el 9, y me voy hasta el, con el dedo 1, 4, ahí está, perdón, eh, otra vez 9, y 4, aquí está, una vez más, 9, y 4, con el 1, muy bien, ahora 7, con el dedo 4, ok, 7, muy bien, recuerden que marqué 5, 7, y 9, entonces, voy desde el 9, que eso lo desplacé con el meñique hasta acá, dedo 9, ahora regreso el 4 con el 1, ahí está el 1, eso, ya vieron, entonces yo camino el meñique hasta el 9, y regreso con el 1, al 4, aquí tenemos 9, 4, y ya tengo ahí listo el 7, 7, aquí está, y luego el 5, que también está marcado, vamos a hacerlo juntos, desde que desplazo al 9 con el meñique, muy bien, lo hacemos juntos, no digo nada, muy bien, vamos a hacer los 2 bloques, 4, 5, 7, 7, entonces aquí tenemos muy bien, y queda 5, 5, 5, 5, 4 veces, y ya lo tenemos colocado nuestro 5, voy, toco estas, y ahí lo tocamos 4 veces, si, si, lo tocamos 4 veces, 1, 2, 3, 4, entonces, aquí lo tenemos, con la posición que traíamos, que el dedo 1 quedó sobre el cuarto cuádruplo, que es este, ok, entonces, veníamos del 9, 4, 7, ahí mismo, con el chiquito, quinto, se queda el dedo número 2, y lo hacemos 4 veces, y al final puedo hacer un vibrato, eso, y ahora, esta sección que viene, ya la tocamos aquí arriba, pueden observar que es exactamente la misma, entonces, vamos con esta sección, después de que tengo aquí mi dedo, y lo voy a hacer, el número, el número 5, y me recorro, una vez más, a la posición número 1, no, perdón, disculpen, es la posición 2, es con el dedo 1, ahora, quinto, 2, y 4, ajá, muy bien, es la posición del cuádruplo, cuando ya habíamos recorrido el dedo 1, ok, es esta misma que hicimos, es 2, 5, 4, 2, otra vez, 2, 5, 2, y 4, una vez más, 2, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 4, ok, bueno, entonces, vamos a hacerlo completo desde aquí, por favor, y vamos, 4, 5, y 7, entonces, estamos aquí, ahora, el 4, 5, 4 veces 5, y esta posición, la volvemos a hacer, 2, 5, 2, 4, recorro, 5, 2, y 4, muy bien, mis amores, espero, voy a hacer, desde el principio hasta aquí, y ya listos, vamos aquí desde el, 3, 2, 1, y, 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 Vamos aquí Un dedo uno Siete Nueve Cuatro Siete Cinco Cuatro veces cinco Y termino otra vez con esta Cinco Dos Y cuatro Muy bien mis amores Espero que les haya gustado mucho Y ya la próxima clase Primero Dios ya vamos a terminar Esta sección Y les voy a poner la romanza Que ya está un poquito más difícil Y les voy a tocar un pedacito Ya nos vamos a Les voy a tocar La romanza Muy bien mis amores Pues para la próxima Terminamos a mi manera Y vamos a ver la de la romanza Por favor compartan Ya saben que el canal es gratis Les mando un beso Bueno gratis no Es gratis Los quiero mucho Bye Not cómo me voy they Cause No 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 No